Se cumplió la primera jornada de la Copa de Natación Ciudad de Cali, que inició actividades en las piscinas Hernando Botero-Virne. Tuvimos dos eventos, la reunión técnica que es donde llegan todos los entrenadores y junto con el comité organizador para entregarle la programación y algunas recomendaciones de la organización referente al uso del escenario. Esta competencia sirve de escenario para que algunos competidores que buscan clasificar a los Juegos Olímpicos de Río pongan a prueba su entrenamiento y busquen mejorar sus tiempos. Tenemos unos del registro del Valle como María Paula Álvarez, Mateo de Angulo, Marco González, Jessica Camposano que están ahí muy cerca de tener su clasificación. La Copa, con más de 34 años de tradición, reúne clubes deportivos de todos los rincones del país y en esta edición se ratifica como una de las competencias de mayor relevancia nacional. Para la natación colombiana es una obligación asistir porque es el primer evento grande y fuerte que nos convoca arrancando el año. De todas maneras apenas estamos empezando y ahorita en las finales es donde realmente el rendimiento de la gente. A esta altura del certamen, algunos deportistas se han destacado con sus tiempos, pero se espera que el nivel del torneo vaya en aumento con el pasar de los días, como ha pasado en años anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!